Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública localizaban en la tarde de este jueves, en calles aledañas a la avenida Itzaes, a tres ladrones que participaron en el robo a una persona que salía de un banco con cierta cantidad de dinero. El robo fue cerca de la sucursal HSBC ubicada en la avenida Internacional cerca del circuito Colonias. Los ladrones habrían huido en un pointer hacia el centro, tomando la Itzaes arteria cuya prolongación hacia el suroeste se convierte en la Internacional. A pie, en motocicletas, carropatrullas y camionetas antimotines, los policías recorrieron intensamente ambas avenidas, principalmente la Itzaes. Detenía a guiadores por cualquier motivo, principalmente como sospechosos. El cerco policíaco incluyó puntos que podían ser utilizados por los ladrones para escapar como la terminal de autobuses ADO. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García.